En la cuna de la independencia, en Dolores Hidalgo, el padre de la patria inició con un puñado la liberación de nuestro país. En castigo lo fusilaron y 11 años estuvo su cabeza en la lónica de Granaditas, como la de Allende, Adama y Mil. ¡Qué oprobio más grande! ¿Puede haber un oprobio más grande que eso? Sí, que en 30 años los paniaguados hayan estado gobernando a este heroico pueblo de Guanajuato, pero su hora les llegó, se van, la revolución sin violencia, que es la cuanta transformación para tomar el rumbo y el destino de Guanajuato, compañeras y compañeras. Para ello la unidad es fundamental, la unidad del pueblo, la unidad del movimiento y la unidad de los partidos del movimiento. Termino de comentar, los paniaguados, que son unos hipócritas, esta semana estaban defendiendo los pideicomisos por 2.100 millones de pesos que hicieron el pueblo que hizo sus cuartaditos en el comercio inicial. Para ganar 700.000 pesos mensuales, hace la mano el que gane aquí 700.000 pesos mensuales, el que tenga dos camionetas pintadas, al que le dé 600.000 pesos para comida. El comandante borró las alias, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús, Canderón y Nojosa, estaría pedida a la corte, le dan todas las cosas que quieran durante todo el año. Llenos de privilegios, mientras el pueblo sigue luchando para hacerse de lo fundamental. Eso se tiene que acabar. Por eso nuestro movimiento votó en fin de los pideicomisos de esta semana del Poder Policial, aprobó la de reingresos de esta madrugada, respaldando por todo al más grande líder de las últimas décadas del país, al compañero presidente Andrés Manuel López Obrador. Larga vida, compañero presidente López Obrador. Larga vida la bienvencia de nuestro movimiento. Gracias a todos que se me olvidaba, se me olvidaba, comentábamos hace rato, viendo correcto, electo o elegido, electa o elegida. ¿Cuál es? Lo usamos como sinónimo. Electa es que ganó la contienda interna, ya es nuestra coordinadora nacional, lideresa, y la próxima precisa, se siente porque andan los desiguales de poderes. Y la elegida, es que está prefigurada para alcanzar la gloria. Así es que la electa y la elegida, Claudia Silva Obrador, aquí con nosotros, compañeros y compañeros. Y qué gusto, con el pueblo de Guanajuato, que el año que entra se libera, que el año que entra va a ir a algo, que el año que entra demuestra que la revolución sin violencia no tiene preso, no tiene límite, y ya llegó para liberar a la patria toda. Larga vida el pueblo de Guanajuato, larga vida nuestro movimiento, larga vida la coalición morena que es de verde, y larga vida el pueblo de México. Un abrazo, compañeros y compañeros.